Sí, la verdad que se nota ya el ambiente en esta ciudad, la llegada de todos los fans de Madrid, de Liverpool y de la gente del fútbol y ya se respira la final. Me da dolor, no envidia, pero dolor porque es una competición que no es solamente bonito jugarla, progresar, sino vivir la final, la final que he vivido en Madrid contra Liverpool con el Tottenham en el 2019 fue algo que esperamos algún día volver a repetir porque la verdad que es de los mejores momentos que hemos pasado en el fútbol y bueno, tratando de fuera disfrutar de un partido de fútbol esperando que sea un buen espectáculo y que gane, como siempre decimos, con los tópicos que usamos, el mejor. Depender del momento de forma, yo creo que quizás Real Madrid ha tenido mucho menos estrés, mucho más tranquilidad para preparar esta final, manejando mucho mejor los tiempos y los días de preparación. Liverpool tuvo que competir, jugar una final de Copa, luchando hasta el final, peleando la Premier contra Manchester City y ha tenido que exigir mucho más a sus jugadores, jugadores que están con un nivel de estrés alto. Yo creo que ahí radica un poco, ver en qué estado Liverpool puede presentarse. Madrid yo creo que va a estar al 100%, no sé, Liverpool sí lo logrará estar con todos sus mejores jugadores. Siempre en la final es un 50-50, más en este nivel de UEFA Champions League, pero bueno, yo creo que los dos equipos tienen la experiencia suficiente para controlar, manejar. Creo que van a ser más un poco los factores que a lo mejor son incontrolables, como la fortuna o también el momento que comienza el partido, el estado de forma de cada uno. Yo creo que las circunstancias indican un poco de cómo cada equipo llega a la final, que en su preparación, influyen en la preparación. Madrid, como decía antes, ha tenido mucho más espacio, mucho más tranquilidad a la hora de la preparación. Eso puede dar a veces una ventaja y muchas veces también una desventaja, de falta de, sobre todo en las últimas semanas, de competir bajo estrés, cosa que Liverpool lo ha tenido, pero también la desventaja para Liverpool de haber a lo mejor tenido jugadores que han sido castigados, sobre todo físicamente, y que a lo mejor no estén al 100% llegando a esta final. Bueno, está claro que es mucho más blanco que rojo. Ahí no te equivocas porque está claro que mi debilidad por el Madrid, lo vengo repitiendo, de que creo que llegué a España en el año 94 a Barcelona, donde tuve la suerte de que mi entrenador sea José Antonio Camacho y siempre me ha transmitido ese amor por el Real Madrid. Nunca he podido ni como jugador ni como entrenador hasta el momento, pero está claro, si tengo una preferencia a nivel de emoción es mucho más blanco que rojo. No, lo hemos vivido nosotros con tranquilidad porque al final nosotros teníamos la ventaja de estar con él diariamente y veíamos a Kilian tranquilo, pero también a su vez creyéndole en lo que decía que no había tomado una decisión. Se habló también muchas cosas, hubo una gran locura diaria por conocer la decisión, muchos daban por sentado unas cosas, muchos otros. Al final se demostró que hasta el último momento Kilian no tomó la decisión y la tomó días antes de comunicarla. Eso quedó clarísimo. Bueno, creo que Benzema está haciendo una gran temporada, es un grandísimo jugador, para mí, si no el mejor, uno de los mejores delanteros del mundo. No tengo ninguna duda y después, bueno, en frente estará Salah, estará Mané, estarán jugadores también importantes que luchan también por ese trono, por ser los mejores y por ser importantes en esta final. Pero bueno, no cabe duda que Benzema merece un gran triunfo, tiene la capacidad, tiene la experiencia y las cualidades para hacerlo. Veremos lo que pasa, por mi parte disfrutaré sentado en un sofá en frente a la televisión. Gracias por ver el video.